Aquí estoy Hoy traigo todo lo que soy Aquí estoy Quiero ver tu majestad Eres toda mi verdad Eres tu mi realidad Y mi voz levantaré a ti Digno Eres para siempre Digno Te glorificamos Digno Tu reino no tiene fin Que tu reino se establezca Que tu reino se establezca en tu cuerpo Eres toda mi verdad Eres tu mi realidad Y mi voz levantaré a ti Digno Eres para siempre Digno Te glorificamos Digno Tu reino no tiene fin Santo, santo Te santamos Glorificate Santo, santo Te santamos Glorificate Digno Eres para siempre Digno Digno Te glorificamos Te glorificamos Digno Tu reino no tiene fin Santo, santo, santo Solo tú Solo tú Mi reino no tiene fin Mi corazón le dice Santo, santo Te santamos Glorificate Glorificate Santo, santo, santo Te santamos Santo, santo dürfen Gracias.